¡Hey! Muy buenos días señoritas, aquí estamos de vuelta en el canal con Lopsic y vamos a continuar donde lo habíamos dejado, que habíamos encontrado que habíamos salvado la vida a un buen señor, bueno, un mal señor y habíamos tenido nuestro premio el día de esa misma tarde con el señorito Chris que nos había traído la cena a casa básicamente y tanto de Susi como de él mismo así que hoy vamos a ver que donde nos vamos en este coche super lujoso de cuero que supongo que será el coche de Natasha, obviamente con el dineral que ganará esta mujer siendo la mejor del mundo de super espía, ¿no? así que... bemos café y continuamos con nuestra aventura es el día siguiente a los eventos surrealistas que han sacudido no solo todo el mundo sino Nueva York es verdad que había pasado que en la televisión había ocurrido una desgracia que un estadio se había venido abajo y al parecer hackearon la televisión y el actor terrorista de ese suceso dijo que, vamos, que la sociedad estaba, pues digo, como envenenada, ¿no? supongo que de la corrupción y todo eso y que dejaran de ser así si no, verían las consecuencias en los próximos días, ¿no? así que veremos a ver qué pasa ya viene con la bata de casa esta mujer las cortinas, va bien, del leopardo evite que un hombre se suicidara y apareció un nuevo supervillano las noticias ya dicen que el accidente de las gradas del estadio es un acto terrorista aunque el villano se haya hecho todo lo posible porque se lo conozca como subconciencia bueno, vaya nombre ha elegido también ahora vas con Chris en su coche de camino a tu trabajo ah, es el de Chris, ¿vale? pues nada, dentro de poco es como de Natasha, ¿no? porque ya una vez que, digamos, el regalo de Chris es suyo pues esto también anoche se quedó contigo, claramente preocupado por tu seguridad y bienestar bueno, estás siendo tan tierno cosas que hace un amigo claro, le miras, el tráfico de Nueva York reclama toda su atención su cara es de completa concentración no está acostumbrado a conducir en Nueva York, parece estoy mirando a Chris y teniendo pensamientos románticos teniendo pensamientos platónicos pensando en otra cosa pues hombre iba a decir pensando en otra cosa pero no no Natasha está pensando en cosas románticas así es Natasha, esta mujer se le va la cabeza pensando en estas cosas me siento como si hubiera tocado la lotería está atento, generoso está muy bueno y además está loca por mí cada vez que miras el perfil de su fuerte mandíbula notando la perfecta forma de sus labios o mirando sus tiernos ojos sientes la necesidad de pellizcarte para ver si está soñando, supongo, ¿no? es el sueño de todas las mujeres y yo soy la afortunada que lo tiene a su lado bueno, esta mujer tiene tantos sueños, ¿no? Chris gira la cabeza para mirarte al sentir como le miras te doy un centavo por saber lo que piensas gracias por quedarte anoche tenerte a mi lado fue muy reconfortante disfrute de cada minuto detiene su coche delante de la entrada de su trabajo bueno, de tu trabajo cambia la cosa, ¿no? con el motor en marcha se gira hacia ti la noche pasó demasiado deprisa claro la luz del sol ilumina sus hoyuelos se me cae la baba al mirarlos me gustaría repetirlo aunque lo dice de una forma muy inocente su mirada refleja una cosa totalmente diferente uy, que perverso, ¿no? un sentimiento cargado de insaciable deseo y de la fuerte necesidad de ganarse tu corazón si le dejaras a ver, gemitas Chris y yo estamos teniendo uno de esos momentos yo le beso con dulzura le digo que es un amigo maravilloso yo eso se lo diría yo es que se lo diría en plan de... porque le ha dicho que era un amigo entonces para seguir el juego, ¿no? le diría que es un amigo maravilloso y igual pues le daría un besito también, ¿no? de cariño le agradezco su tiempo pero vamos a hacer una tasa que es una enamoradiza así que vamos a darle a esta te sientes indefensa ante la energía que se crea entre los dos nos sentimos más genéticamente rayidos no puedo resistirme te inclines hacia él rozando ligeramente sus labios con los tuyos wow Chris se queda con ganas de más separa sus labios cubriéndote los tuyos sin separarse habla con voz grave ¿de verdad quieres que... ¿de verdad tienes que ir a trabajar hoy? sí, sí, sí desafortunadamente no, afortunadamente Natasa que te encanta tu trabajo maldito sistema capitalista este hombre este hombre lo hace por amor al arte esta mujer, ¿no? una sonrisa se dibuja en tus labios Chris se queda hipnotizado por ella y pasa su dedo por tus labios wow eres perfecta para lo digo en serio absolutamente perfecta te reclinas en tu asiento su sincero cumplido te toma por sorpresa señalas con la cabeza a tu trabajo y suspiras bueno, es la hora cuídate Natasa y llámame si necesitas algo claro, claro como quien llama para comida rápida, ¿no? Chris dice que debería llamarle si le doy las gracias bromeo me fiendo voy a bromear lo que sea para seguir con el juego lo que sea y si pido un mono un mono volador y un millón de dólares va, también ¿para cuándo quieres el mono? tendré que mover algunos hilos qué bromista esto, chico no sigue la corriente eso está bien eso está bien eso no puedes evitar soltar una risita yujú estás loco te bajas del vestibulo te bajas del vehículo al momento te despides de él con la mano y te diriges a la entrada es el momento de comprobar lo que me depara el día Chris te observa hasta que desapareces tras las puertas luego arranca a toda velocidad pensando en ti vale, volvemos a la oficina con Jerry, ¿no? te sorprendes cuando estás cerca del despacho de Jerry escuchas la agitada voz de Margaret antes incluso de entrar uy, la mujer que viene a hacer aquí un ataque terrorista y debemos involucrarnos uff echas un vistazo hacia el interior y ves a Jerry y a Margaret discutiendo acaloradamente y ves otra sorpresa Sam está de pie a un lado como testigo involuntario de los hechos ¿ha llegado Sam? ¿en qué momento? no me ha llamado siquiera volvió Sam te ve y pone los ojos en blanco cuando en blanco por la pareja que no deja de discutir ni se ha percatado de tu presencia y yo te dije que no es una buena idea por el amor de Dios tus instintos entran en juego como una leona en la jungla sientes que uno de los tuyos está en peligro Margaret está discutiendo con Jerry y yo carraspeo vamos a carraspear como que ya he llegado aquí al meollo de la secuestión y a ver si se dan cuenta de mi presencia tienes que hacer algo así que carraspe sonoramente ejemplo pero tus problemas de Takia no impresionan a nadie menos a Sam que te mira con los ojos muy abiertos vaya Sam sale a toda prisa y se queda a tu lado mientras Margaret y Jerry siguen peleándose hablemos Sam se aleja y no tienes otra opción que seguirla Sam se detiene a mitad del pasillo me alegro tanto de haber vuelto a Nueva York seguro que si elegiste el mejor día su expresión se relaja y sonríe pero verte hace que sea diez mil veces mejor bueno cualquier cosa es mejor que ver a Margaret con el estómago vacío ¿verdad? Sam deja escapar una risita con tu comentario echaba de menos tus comentarios agudos a ver Gemma quiero que preguntarle a Sam también me echaste de menos ¿por qué discuten mamá y papá? ¿cómo va tu caso de San Francisco? vamos a decirle si me ha echado de menos acabo de estar con Chris y ahora ya se la ha suelto a Sam ¿también me echaste de menos? a ver déjame pensar uy que juguetea olvídalo o me echaste de menos o no ¿qué? sin ruegos sin intentar que te haga algún cumplido preferiría morir uy yo preferiría que lo intentaras no creo que buscaba que le hicieran cumplidos sea un buen epitafio para mi lápida bueno bueno que agresividad yo creo que tiene gancho Sam levanta la mano con un gesto dramático aquí yace Natasa murió intentando ganarse el cariño del amor de su vida uy el amor de su vida dice tiene las expectativas muy altas ¿qué? ¿no soy el amor de tu vida? ¿no me echabas de menos? en sus ojos ves la tormenta que se forma de las emociones contenidas recuérdame que nunca juegue al ajedrez contigo suspira y se apoya en la pared vale más de lo que jamás sabrás más de lo que jamás sabrás ¿tan duro fue? sí consigo una recompensa por eso ¿te han aburrido el San Francisco? le respondemos con una pregunta estaba lleno de distracciones pero faltaba la atracción principal uy la atmósfera es eléctrica en el ambiente se nota tanta química entre las dos que está a punto de explotar uy verás que se lía Sam está coqueteando conmigo yo la beso soy amable a tu comprofesionera no atas a la besa la besa es una mujer que no para no para de besar a la gente Sam y tú os sumergís en vuestro propio mundo el hecho de que estéis en el trabajo es irrelevante te acercas a ella y unes tus labios a los suyos que le den a todo esto voy a demostrarle cuánto le echaba de menos Sam pasa sus brazos por tu cintura pega tu cuerpo al suyo y te besa con fervor tú la sujetas por el cuello tus dedos rozan su suave piel me vuelvo loca soñaba contigo cuando estaba en San Francisco notas su cálido aliento en tu piel te muerdes el labio inferior tentada de volver a besarla pero eres muy consciente de que estás arriesgándote los líos de oficina no están bien vistos uy y a Margaret le encantaría pillarme en una situación comprometida das un paso atrás haciendo que Sam te suelte la cintura luego te enderezas intentando controlar tu líbido ¿de qué era el sueño? tenemos que estar a solas para que pueda contártelo uy uy la tormenta enérgica amenaza con volver a desatarse necesito extinguirla o voy a entrar en combustión espontánea ¿y cómo va tu caso? así de la nada cambio de tema claro para bajar el líbido ¿no? la pareja está profundamente enamorada como sospechaba desde el principio un final feliz para variar me gusta algo así han cancelado la boda decidieron posponerla uy ¿por qué? no me pagaron para que investigara eso si no Sam te guiña un ojo uy la charla se detiene cuando los gritos del despacho aumentan de volumen la agencia debería hacer caso hacer algo ah con el terrorista supongo por el amor de dios hay un terrorista suelto en Nueva York todas las fuerzas de seguridad están involucradas no nos han pedido que metamos las narizas donde no nos llaman Sam te susurra aunque Jerry no está de acuerdo la agencia debería involucrarse ¿a qué te refieres? Margaret habló antes conmigo está decidida a investigar el ataque me pidió que le ayudase amiga pero eso no es la excelente voz de Margaret interrumpe tu frase sabe eso no es eso no es ¡